Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Digimon World Next Order Y creo que Strongman está en las últimas Si no recuerdo mal O evoluciona O se nos va a ir a la caca A ver Vamos a darle aquí una A ver Ah, treinta y cinco Qué lástima Ah, mierda A ver Ahora vamos a ir Os voy a ir mostrando la ciudad en unos instantes Vamos a recoger nuestra carne diaria Ella será por carne, macho A ver tú Ostras A ver, vamos a ver Constructor Jaja, hola Esta es una tienda divertida Sé un buen cliente Me gano la vida buscando materiales Mis precios ya son los líquidos y las piedras Tardaré un día, pero encontraré algo bueno Dime, qué hacer Quiero que traigas líquidos Me encanta este edificio Se está construyendo toda la clase de edificios en esta ciudad El constructor puede mejorarlo Si el número de edificios mejoras al máximo Aumenta, te daré algo para celebrarlo Uh Pues no, no podemos mejorar nada Ajá Nos falta madera grande Que no sabemos dónde está Básicamente A ver tú ¿Qué me vas a dar? No, no necesito nada Bueno, pues vamos a A mostraros un poquito Cómo va la ciudad Esto ya os mostré Creo que os mostré ya Que tengo una nueva pesca ¿No? Tenemos aquí para pescar ¿Eh? Y también tenemos El casino El casino que Ya, a ver ¿Qué es esto? Hola Se ve bien Estoy trabajando No perdiendo el tiempo Uh Ah, hola Me alegro de verte Otra vez Estoy ejerciendo De acompañar En una máquina De juegos Como instructor Puedes jugar Cuando quieras ¿Quieres probar Mi juego de dados De tirada Triple? Solo cuesta 100 Cuesta 100 Cuesta 100 Pero si no tienes suficiente Puedo aceptar 1000 bits Para que Para que Parece que tienes Bastante Empecemos Prepárate para tirar Yo tengo 2 Y 6 Con un total de 8 Tú tienes 4 Y 6 Con un total de 10 Ajá Vale Voy a tirar otro dado Tirado adicional ¿Qué quieres hacer? Raíz de tirada Muy bien Comencemos Yo tengo 2 Con un total de 13 Tú tienes Ostras Mejor no sigo Porque me van a sacar El dinero Entonces Ahora ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? A ver ¿Qué información Nos han traído Por aquí? Porque no podemos Ni vencer El tío ese Ni No podemos hacer nada A ver Taomon Viene a veces A jugar conmigo A ver Informar de los hallazgos Y el resto Sobre el Digimon A ver En el líder Hay un Digimon Que quiere caja ¿Qué significa eso? Han destado Un Goblimón En el líder No sé Que pide una cosa Muy extraña Un líder Digimon Ha estado organizando A todos En la fortaleza Del no sé qué Si el nivel De los edificios Aumenta Bueno Uy 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 Algo está pasando Bueno pues Nos vamos a ir A No sé dónde vamos a ir La verdad A ver Qué nos cuentan Por aquí Yo quiero que evolucione Pero no va a evolucionar Macho A ver si puedo A ver Vamos a ver Qué hay por aquí Aquí esto ya lo hemos revisado Veinte mil veces Y aquí no hay nada Absolutamente nada Nada más que los totos estos No 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 Perfecto Perfecto Vamos a ver Eh que tenemos aquí Un Digicorreo El cáliz sagrado Bueno hasta que encontremos El cáliz Nos vamos a morir aquí A ver qué podemos buscar Por aquí Bueno creo que lo vamos a cortar Para que no salga muy largo el vídeo Y cuando encuentre algo Empiezo a grabar Un saludo Nos vemos Bueno aquí estamos Peleando Con estos pavos El gigante este de mierda Que nos está lanzando mierdas Y no para Este tío No hay manera Le vamos a reventar la cabeza A este tío Uff Ostras Venga hombre Que me estás contando Vamos a Strowman Que tú puedes con él Si ahí se le revientan la cabeza Venga hombre Si se le revientan la cabeza Pero bueno Venga hombre Que me estás contando Que tú puedes con él Venga Destruyele Ensalada de bolas Pumá Campo de ataque De caca Super chorro Apestoso Bueno Venga ya Se acabó No quiero eso Hombre Uff Ya Ya podemos estar tranquilos Por fin Madre mía Funespot Estás recibiendo Últimamente A ver Vamos a coger esto Ya está ¿Quién es este? Y tú eres Soy Ada Ada vale Deja que piense Ah si Puedo pedirte un favor Hay un Digimon Que da miedo En la gran meseta El sitio con árboles Eres fuerte Cuida de Digimon Por favor Esperaré No sé A qué se refiere En la gran meseta Pues no sé Es una cosa Muy extraña Porque que yo sepa Aquí no hay nada Tú muere Ataque de Strowman Ataque de Strowman Mira que suerte Super disco generador A ver ahora A ver ahora ¿Qué hago yo? Fuera Pobre Funespot Vamos a darle una tirita Vamos a ver Que no hombre Que no Que te cague ya Ah no Perfecto Uy 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 Ese se ha vuelto loco Boom Es que pesados De verdad Es que no me van a dejar En paz Otra Otra? Perfecto 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 Sí No pelees Vamos a ver Uy 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 Venga Muere Que pesados Pues no veo Pues no veo nada Por aquí Bueno pues Cortamos Y vemos A ver si Encuentro algo A ver Ups Y voy a poder Y voy a poder Pelear Contra este tío Eh ¿Qué quieres? Eh ¿Te importaría marcharte? ¿Qué haces aquí? Me coman Dijo Me coman Pero que diantres Espera No me digas Esa cosa rara Y pequeña Es tu amiga No Que descaro Si no Pues estamos apañados Porque si tenemos que pelear Contra este tío Madre mía Pues estamos apañados Toma Toma ahí Vamos a Strowman Toma 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 ahí Muere Toma Hasta luego Jue Pues si que suben parámetros Espera un momento Si de verdad Tienes amistad Con mi Mieko Dime algo ¿Qué está pasando? Mieko estaba Perdida Y hambrienta Así que quise ayudar De repente Empezó a doler Me la cabeza Y me quedé Inconsciente Un momento Cuando volví En mí La comida había desaparecido Supongo que es culpa mía Por ser tan ingenuo Seguro que no te ha engañado No te ha engañado A ti también Pareces bastante inocente Vaya Me voy de aquí Hasta luego Ten cuidado Si pues está una cosa Como para Vamos a ver Si este tío Me ha engañado O no me ha engañado Vamos a hablar Vamos a hablar con este tío ¡Qué pesado! ¡Joder! ¡Pero no habéis tenido suficiente ya! ¡Madre mía! ¡Qué pesados! Sois peores Que los que llaman al timbre ¡Venga! ¡Hombre! ¡Hasta luego! Que no Vamos allá ¡Eh! Ah, digo Joder Ha desaparecido el tío Pero no ¡Uf! Has vuelto ¿Se ha ido ese Digimon? Gracias Ah, es decir De verdad No puedo recordar nada ¿Quién es este sitio? ¿Dónde está mi nombre? Eh, ¿sabes? Puedo ver Vegetación Barro Una cascada Una valla Un puente Lago Joder ¿A dónde está? ¿Sabes? Ve a buscarlo Debe ser importante ¿Qué mierda es esta? Bueno, pues Gente Después de que nos estén trolleando Uno para allá Otro para allá Y así sucesivamente Lo vamos a dejar aquí Espero que os lo habéis pasado bien Y nos vemos en el próximo episodio Espérate Que me mato a este Y con este ataque Hasta luego Y con este ataque Nos despedimos Hasta el próximo episodio Un saludo ¡Gracias!